No, lamentablemente hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta desde el Partido de la Provincial. Recuro que estará en agenda después de la designación de los ministros que estaba haciendo hoy el gobernador de la provincia y esperemos que esté en agenda esta misma semana porque la urgencia que tenemos Radatil, Comodoro y Caleta Libia entendemos que la misma urgencia es la provincia y para eso tiene que estar sentado a solicitar la provincia para tomar determinaciones respecto a temas inmediatos. Todos los municipios y todos los consejos del liderante nos hemos puesto como objetivo que en marzo esté la ordenanza trabajada en cada uno de los consejos del liderante para que se establezca justamente la puesta en funcionamiento de los medidores domiciliarios como ya funciona en Radatil y también funciona en Diadema, que es parte dirigida del Municipal de Comodoro de Galavia y es uno de los temas que si bien no se van a hacer en forma inmediata si hay que zonificar las zonas y comenzar en algunos barrios de la ciudad para poder terminar de una vez por todas detonar la munición domiciliaria y cuidar el curso.